La Secretaría de Marina Armada de México, CEMAR, confirmó que dos de sus elementos, adscritos a la base militar ubicada en la zona continental de Isla Mujeres, fueron asesinados en Cancún el lunes pasado. La dependencia condenó lo ocurrido y garantizó que otorgará a los familiares el apoyo necesario con base en las prestaciones de ley que correspondan. El lunes pasado, las autoridades locales recibieron una denuncia por el hallazgo de dos cadáveres, los cuerpos se hallaban envueltos en sábanas junto al antiguo edificio en donde operaba el Hospital General, en la Supermanzana 65. El tercer cadáver se halló en la Supermanzana 75. La Fiscalía General abrió la carpeta de investigación 556-2018 respecto al homicidio en la Supermanzana 65. Si bien la Fiscalía informó hoy que no se ha identificado a las víctimas, la CEMAR confirmó que se trata de dos de sus elementos, quienes se encontraban en su día libre, y estaban de base en Isla Mujeres. Además, agregó que participará con las autoridades en las investigaciones para esclarecer el atentado. La Secretaría de Marina condenó y reprobó cualquier acto que atente contra la sociedad mexicana, y en este caso contra el personal naval.